Muchas gracias, señor presidente. Cuando tenemos debates de esta naturaleza sobre temas tan importantes, es también fundamental tener memoria sobre lo que han sido las raíces de lo más sagrado que ha constituido a la nación mexicana. Ahora, ¿cuáles son algunos, yo subrayaría dos, de los principios liberales más importantes que explican a México, a la parte más avanzada de nuestro país? Uno, sin ninguna duda, es el que tiene que ver con la igualdad. El otro es el que tiene que ver con la libertad, la libertad de expresión. Y en el caso de la igualdad, es fundamental subrayar que la igualdad señala claramente que todas y todos somos iguales ante la ley, o deberíamos serlo. También que nadie, absolutamente nadie, debe gozar de privilegios. Esa fue la razón de la lucha en las sociedades modernas de la Revolución Francesa, nadie con privilegios. Y en nuestra historia, la lucha fue en contra de los fueros. Aquellas condiciones que garantizaban respeto, cuidado, protección, solamente algunos cuantos. Esto es lo que resulta inaceptable. Y en el caso del jefe del Ejecutivo, tenemos normas, y la propia Constitución lo señala, que establece sus obligaciones y establece sus facultades. Pero como servidor público, no puede ni debe tener ninguna condición que le garantice impunidad ante la ley. Lo que aquí estamos discutiendo es acotar el fuero para que todas y todos los que estamos en este recinto y los futuros diputados y diputadas, los senadores y otros servidores públicos, incluyendo el Presidente de la República, no se les excluya de la posibilidad de ser sometidos a proceso penal. Y si alguien cometiera un delito, ¿por qué no ir a un proceso penal? ¿Por qué algunos tendrían que ser excluidos? Se ha dicho en las intervenciones que se realizaron en la Comisión de Puntos Constitucionales que tendría que ser separado el trato y la relación con el Presidente de la República porque es el jefe del Estado mexicano. Y sin embargo, si revisamos la Constitución, eso no existe en nuestra norma. Es un servidor público. Y lo que lo define son sus funciones y sus obligaciones, no los privilegios. Es por ello que creemos, y hoy es el momento de mostrar congruencia, que si el propio Presidente ha dicho hace unos cuantos días que no debe haber intocables, en congruencia, el PRI debería votar para que el tratamiento sobre la inmunidad y el fuero sea idéntico entre todas y todos los servidores públicos. Y al propio Partido Acción Nacional, que es un partido que ha luchado en contra de los fueros y de los privilegios, este es el momento de que actuara con absoluta congruencia. Estos son los momentos que nos definen y que marcan nuestra pauta y nuestro compromiso con avances sustanciales, no a los privilegios, no a la impunidad, no a los fueros. Y en este sentido, que seamos iguales ante la ley. Pero yo quiero subrayar que hay una sola excepción, una excepción en la que se debe mantener el fuero. Es por la libertad de las opiniones que se emitan. Y el artículo 61 de la Constitución señala con toda claridad que no podrán ser ni reconvenidos, ni procesados, ni juzgados por sus opiniones que emitan los servidores públicos en una representación popular. Es el único caso de excepción. Llamamos a que esto sea votado así, en lo general a favor, lo que hoy se presenta por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero yo pediría que en el caso del trato al presidente, hagamos una reserva para que todas y todos seamos tratados iguales. Y que solamente en el derecho de la libertad de expresión se proteja esa libertad. Yo diría, además, y termino con esto, que cuando se pregunta por qué la prisa, hay que decir que la iniciativa primaria, la primera, fue presentada por el PRD en el Senado de la República en marzo del 2007. Hace seis años y todavía se nos hace rápido para que los privilegios puedan ser removidos de nuestra Constitución, es el momento de garantizar que todas y todos seamos iguales ante la ley. Garantizar igualdad y garantizar también libertad de expresión y protección única y exclusivamente en ese caso. Esta es la posición del PRD, termino diciendo que se ha actuado con congruencia absoluta en la Comisión de Puntos Constitucionales y la solicitud, el llamado al PRI y al PAN para que reconsideren su posición respecto del Jefe del Ejecutivo. Todas y todos iguales ante la ley, sin privilegios ni fueros y sin impunidad. Muchas gracias.